¡Suscríbete! 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 Este, básicamente estaba haciendo los intentos de grabar un vlog del setup Y, uff, por poco casi la cago A ver, a ver si pensé que se me había quitado el modo sigilo Muy bien, perfecto Donde estaba grabando el setup, entonces, porque no tenía nada que grabar La verdad, estaba súper caburrido y entonces aproveché porque mi mamá me dejó el celular para grabar algo Entonces ya pues, aquí salta No, pero no pisas ahí, no pisas ahí, no pisas ahí Uy, 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 no sé cómo me acaba de pasar esa cosa de la electricidad Estoy flipando, estoy flipando Es que tengo al que atrás me va a matar, al que tengo atrás me va a matar Es que yo lo presento, más electricidad, venga por favor Algo más, algo más, algo más, es que yo lo sabía Aquí muero, aquí muero, tengo al que voy de acá atrás mío No me mates, por el amor de Dios Pasa, bueno, bueno, este man de aquí, este man de aquí, entiende, entiende la jugada A ver, aquí tengo que pasarme, uff, rápido Perfecto, a ver acá Es un salto, es un salto, uff ¡No! Amigo mío Bueno, ya aquí pasármelo imposible Bueno, en lo que iba es que estaba grabando el setup Entonces, pues, creo que mejor sería, este A ver si ustedes lo quieren, pues, básicamente Este Este, grabar este video de aquí Y decirles que, pues, si llegamos a los 60 likes O algo así por el estilo Pues, mierda Eh, Arial Setup O sea, donde grabo y tal Y que capturadora uso Y pues, pues, creo que Creo que a más que uno Creo que le interesa con qué capturadora grabo Y cómo es que grabo Y eso, creo que a más de uno le interesa, creo Entonces, creo que si llegamos a los 60 likes Creo que sería, pues Eh, no sé, este Como para hacer el reto O para grabar el videoblog ese Y si es que les gusta Puedes traer más videoblogs al canal Y ya, no gameplays Como lo he dicho antes, ¿vale? Entonces, eso Y esto de que les dije Que el que no tiene la cuenta chetada Pues, genial Me lo voy a pasar de nuevo a la primera Así que soy tú, un crack Es el que El de la cuenta chetada El que no tiene la cuenta chetada Ya creo que es por la mitad más del video Así que, salta Cuidado, cuidado, cuidado Pues, al primer comentario Al primer comentario Pues, que comente el video, obviamente Valga la redundancia Eh, le chetaría la cuenta gratis ¿Vale? Así que, el primer comentario O sea, el primer comentario O sea, boom Apenas lo suba Le cheto la cuenta Salta Uf Uf Dios santo Dios santo Dime que el que llevo Ah, compañero, compañero, compañero Muy bien, compañero Pásatelo tú Si yo no me lo puedo pasar Yo soy aquí Um, no No, güey, no, güey No, güey Aquí, aquí me morí Aquí me morí Parte, parte Uf, uf, uf O sea, no sé cómo me estoy pasando Hasta la electricidad Pero la electricidad Hay muchísima Por ejemplo, ya miren Eso ya Hay otra electricidad Y Deja buscar más Y que ahí están las armas Venga, macho Que acabo de escupir Aquí todo mi pecho Uf Uy, Dios santo Es que a mí los parkourers Me dan No sé, ¿sabes? Me da como que Aquí, no sé A ver, salto aquí Perfecto Perfecto, perfecto Perfecto Muy bien, muy bien Es que a mí los parkourers No me dan tanta confianza A ver, aquí tengo que Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Me lo voy a jugar Uf, uf No, no, no Mala idea Mala idea Mala idea Mala idea Oh, no, no, no Vamos tranquilo, Nils Vamos tranquilo Vamos tranquilo A ver Genial, genial, genial No Uf Uf Estoy a una electricidad Estoy aquí Un salto Genial, genial O sea que No entiendo por qué A la gente le gusta poner aquí Las electricidades A ver, déjame poner aquí un salto Salto Uf Uf, uf, uf Modo sigilo Modo sigilo A ver, aquí Saltar otra vez, ¿verdad? Salto O cruzo, salto, salto Hasta aquí se le dijo un salto Uf Uy, no, que no salta Uy, Dios santo que no salto Uf 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 O sea, es que estoy Estoy, 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 estoy Estoy aquí concentrado Como te cagas Como te cagas A ver, espérate, espérate Es que yo la cago Es que yo aquí la voy a cagar Es que te lo juro Es que te lo juro Es que si la cago aquí No le he hecho a la cuenta a nadie Uf Uf Uy, Dios santo Es que el primer comentario Le he hecho a la cuenta gratis A ver, no sé por qué Esta cosa de electricidad ahí Espérate un momento Que me ponga aquí El modo de giro Que no se me quiere poner Perfecto No, es que Es que yo aquí me voy a morir Es que yo aquí la voy a cagar Porque está esta cosa de electricidad Y tengo que irme por el filito A ver A ver, aquí tengo que Inquilinarme por acá un poquito Cuidado con la bolsa de tracos Y salta Uf Uf, que llegué Que llegué Que soy el puto amo Y decía que era un parkour difícil Ay no, por Dios Es que soy el puto amo Se lo juro Se lo juro O sea que O sea, no, no Es que estoy, estoy felizote Es más, es más Voy a chetar a los cinco primeros Comentarios gratis O sea, es que estoy flipando O sea, es que esto es para flipar Wey, esto es para flipar Aquí aguanta Que no me quiero creer todavía Aquí vamos a joder O sea, es que estoy Se lo juro Se lo juro que estoy flipando Es que estoy Es que no tengo palabras No tengo palabras Somos cuatro contra cuatro A ver, ¿dónde está? Para afuera compañero Para afuera compañero Es que no Se lo juro Es que no tengo palabras A ver, déjame aquí Ser el bug De la A ver, alguien está por acá afuera Que sí, wey Que alguien está por acá afuera A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está compañero? Ah, ahí está compañero No huyas No huyas No seas cobarde Bueno, este compañero Está en el quinto infierno Así que pues Voy a hacer aquí el bug De la Pum Pum Muy bien Ya creo que ya tengo el bug Voy a recoger pues Básicamente más armas Para darle a mis compañeros Ya saben que siempre Cuando cojo las armas Pues me gusta repartir las armas A mis compañeros Porque así es chido Así es chido También le reparto a la gente Pues también a los enemigos Para que Porque yo sé Yo sé lo turro Que es jugar un parkour Y que solo te están matando Por ejemplo El que viene acá Lo voy a matar Porque el man es un cobarde Y huyó de toda la partida Bueno y eso fue A ver A ver Déjame Pa' afuera Y pa' afuera Tú también Y pues bueno Ya creo que sería la hora De repartir armas Para los suscriptores Y para pues la gente ¿Vale? A ver Aquí vamos Siguieron nuevamente Porque caerse aquí Es jodido 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 Nadie se quiere caer En un parkour Cuando te lo llegas a pasar ¿Verdad? Es que nadie Es que nadie se lo quiere A ver Quiero No mames No mames Bueno bueno Ya me lo pasé Esto lo cuenta Esto cuenta que ya me pasé Bueno ya sabes Si el video te gustó Pues suscríbete al canal Dale like Compártelo con todos Sus amigos Ya sabes 60 likes Para hacer aquí El setup De mi sala de juegos Como juego y tal Y que computadora Que capturadora Que programas Como edito Y pues ahí por el estilo Pues Estaría chido Y tal vez Si les llega a gustar Pues lo que viene a ser El 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 video del setup También puedo grabar Este Algún reto Porque por la verdad Se me ocurrió grabar También lo que viene a ser El Si te ríes Pierdes O O cualquier otro reto Porque tengo aquí Una compañera de cuarto Espérame dejarme un momento Este mando aquí Que está matando aquí Toda mi gente Para afuera compañero Para afuera Genial me mató Tengo aquí una compañera de cuarto Que es la mamá de mi hija Entonces ella también quiere Colaborarme Grabando algún par de videos Aquí se lo voy a regalar Aquí Le voy a regalar un franco Este Toma compañero Toma 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 Es que la gente está muy agresiva Hoy día Es que le quiero dar las armas Pero es que no Quiero 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 separarlos a todos A ver Aquí Coge arma Coge arma A ver ¿Cómo es que la tiro? A ver Creo que la tiro así No Esta de aquí no Esta no te quería dar Esta no te quería dar Aguanta 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 No mames Te quería dar el franco Bueno Como le sigo haciendo Tengo la mamá de mi hija Que es la compañera de mi cuarto Que ella también me quiere ayudar Colaborando haciendo videos Y tales Pues sería chido Pues este Pumpet Toma Toma este franco No mames No mames No mames No mames Salta Salta No mames Bueno Eso Yo ya les traigo algún video Por ahí Algún video grandillo Si llega pues Este video a los 60 likes Ya sabes A los 5 primeros comentarios De hecho te lo cuenta gratis Y que comenta Repito esto de aquí